a la Corporación de la Ciudad de Valencia, por supuesto también a la consellera y a todos los miembros del Parlamento Valenciano y también de las Cortes Generales que se dan cita aquí. Muchísimas gracias en nombre del jurado por una parte de la sociedad civil de la Comunidad de Valencia poder estar hoy aquí con la familia Broseta para poner en valor y para recordar lo que acaba de referir pues uno de los hijos del que nos cita hoy aquí y para poder concretar por qué no, que la memoria sigue viva porque la memoria es en definitiva lo que orienta el presente y lo que espero que también señale el futuro. Para mí es un orgullo, insisto, estar en esta ofrenda floral a título de presidente del jurado de esta convocatoria después de 31 años, desde que aquí mismo se produjo un asesinato de una persona libre, de una persona tolerante y una persona simplemente, no sabemos muy bien por qué, supongo que por lo que representaba tanto al Estado como al pueblo de la Comunidad de Valencia. Le arrebataron la vida y creo que es bueno recordarlo porque recordar todo esto nos inspira para saber orientarnos, insisto, en el presente y sobre todo en el futuro. Y esta ofrenda contribuye, en primer lugar, insisto, a mantener viva la memoria. En segundo lugar, a dignificar a todas las víctimas del terrorismo. Y en tercer lugar, a homenajear a la sociedad española porque fue la sociedad española la que fue capaz, a través de la ley, de vencer la barbarie, de vencer a las pistolas y de vencer con el Estado de Derecho. Y eso no nos lo puede quitar nadie, porque eso fue gracias a mucha gente, especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están hoy aquí, pero también a todos los españoles y también, por supuesto, a sus representantes. España demostró que era un país maduro y ante tanta crueldad y ante tanto odio utilizó el imperio de la ley, la unidad de todos los ciudadanos y los deseos de paz y de convivencia que el pueblo español transmitió durante todas aquellas décadas de terrorismo. Y estos angelos los canalizó en la Comunidad Valenciana esta fundación, la Fundación Broseta, y también la Asociación de Amigos, que se dan cita hoy aquí para testificar y para mantener firme los principios democráticos en nuestro país. Uno de los objetivos de la Fundación y de la Asociación de Amigos es fomentar el cultivo de la memoria como patrimonio de las sociedades presentes y futuras. Yo vuelvo a hacer incidencia en esto, porque el pueblo que no conoce su historia vive de forma desorientada y probablemente el pueblo que vive de forma desorientada no encabeza de forma correcta y no señala los parámetros y los mapas adecuados para transitar hacia el futuro. Y nos preocupa que haya mucha gente hoy, muchos jóvenes hoy que no conozcan lo que pasó en España tan solo hace unas décadas. Y es que cuando cogemos los datos, pues lamentablemente tenemos que concluir que el 60% de los españoles, 60% perdón, de los jóvenes españoles no conocen a Miguel Ángel Blanco. El 4 de cada 10 no saben quién fue Irene Villa ni Ortega Lara. Y más de la mitad de los jóvenes no saben qué número de asesinatos y de víctimas se produjeron al atentado de Hipercor en Barcelona. Y probablemente, según los datos que tenemos, el 95% de los jóvenes españoles no aciertan a aproximarse al número de víctimas de asesinatos que produjo la banda terrorista ETA y a los miles, 9.000, 10.000 heridos, además de los 900 muertos que ETA produjo. Por tanto, nos corresponde reponer y reparar este olvido. Nos corresponde mantenerlo vivo para interpretar bien de dónde venimos. Y nos corresponde transmitir a las nuevas generaciones el valor de todas aquellas generaciones que se mantuvieron firmes y en pie frente a la barbarie, al terror, y mantuvieron nuestra democracia por encima de cualquier riesgo de vida personal o profesional. Y probablemente en esta jornada la palabra que la Fundación y el jurado quieren poner en valor es la palabra concordia. Porque es otra de las grandes causas del profesor Broseta. Profesor, abogado, jurista, político, pues el diálogo y el acuerdo formaron parte de su biografía. Y esto también, lo decía uno de sus hijos, creo que debe formar parte de la actualidad política y social de España. Una apelación a todos los consensos que se basan en la generosidad, que se basan en el diálogo y en el acuerdo, debemos de hacerla. Hoy más que nunca. Y me gustaría finalizar leyendo tres líneas del profesor Broseta. Que la solidaridad entre los hombres y mujeres que viven y trabajan en España, en toda España, sea algo más que una bonita frase vacía de contenido. Creo que es la mejor forma, por lo menos desde mi punto de vista, de finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días.